La tarde seguirá templada en el sur, cálida en el norte con cielo parcialmente nublado. Hacia la noche se observará aumento de nubosidad sobre la frontera este, generando ligera inestabilidad. El viernes tendremos un comienzo de jornada fresco. La tarde continuará templada, cálida, con cielo parcialmente nublado. El sábado será una jornada de altas temperaturas. Habrá progresivo aumento de nubosidad de humedad, desmejorando hacia el mediodía por el suroeste litoral con tormentas y lluvias aisladas. En capital y área metropolitana, la tarde continuará templada con cielo parcialmente nublado. En los próximos días estará fresco en la mañana, evolucionando de templado a cálido en la tarde, con pasaje de abundante nubosidad hacia la tarde-noche del sábado, generando tormentas y lluvias aisladas.